¿Qué te gusta más? ¿El pollo o la carne? Es bueno, ya se caliente. Estoy nervioso. A ver, ¿qué están haciendo ahí? Nando, no se vaya. Hola, Nando. Vente, vente. No, es que... Vente para ellos ahí. No, vente, vente. No, también para usted. No, es que ella ya va. Dale. Tú también. ¿Quieres decir cuánto yo tiene el camarillo y todo eso? Vente, vente. Ventele. Sergio, espérate, pues. Sergio, ya estoy tomando. A ver, este... ¿En dónde? ¿En qué lugar se encuentran por aquí? Por eso estamos en la pizarrilla Concordia, Sinaloa. Ajá. Estamos aquí disfrutando de la compañía de la familia aquí, presente, comiendo para la dieta. Ajá. Sí, es comida que adelgaza, no engorda. Ok. El que engorda es uno. Ah, ok. ¿Verdad? Sí. Aquí estamos disfrutando un día maravilloso. Dijera mi cuñado, el de Michoacán. Qué maravilla. Es una maravilla. Una maravilla. A ver, aquí. Y aquí está el otro primo, acá. Ajá. Está aquí que se avienta para hacer cebiche. Saludos. Saludos. ¿Verdad? Sí. Sí. Y aquí está el otro primo, que es el número uno aquí en la pizarrilla, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo lo van? Todas las mujeres de la pizarrilla las traen juídas. Ay, caray. Todas las burras ahí en el buen río. Aquí estamos. Ya ni hay. Presente en la, en la, gozando de la compañía aquí de toda la familia, ¿verdad? Sí. Aquí está Gerardo Sánchez, también. Ok. El sobrino, el hijo de mi primo. ¿Verdad? A ver, en dónde, qué andas haciendo por estos rumbos? Andamos dando el tour por la pizarrilla en Concordia, Sinaloa. Ok. Andamos recorriendo donde crecimos, donde, donde tuvimos una infancia bonita, hermosa y, y de aquí salimos para el mundo. Ok. Hijo, wow, ok. Saludos, bendiciones para todos. Gracias. Y a todos los que van a ver este video, espero pronto darle el tour a todos los para acá. Eso. Si Dios quiere. El reto para Manuel, Vanessa, Angie ya le tocó. Sí. Saludos. Ok. Y el tío Beto va a venir a... El tío Beto lo estoy esperando ya ahorita. Ok. Ya lo estoy esperando para venirnos y dar la vuelta por el monte de Olvón. Sí, eh. Vamos a ir a los venados. Vamos a ir a los venados, compa. Ok. Eso. A ver ahora acá. A ver, señoras. Un saludo para la Andy. Ok. Andy, yo le dije. Para la Angie. Angie. Ok. ¿Qué comen? Ceviche de atún para la dieta. Eso. Atún. Atún. Ceviche de atún. Y atún. Sopes. Sopes. ¿Y qué más? De esta quesadilla. Y ahorita estoy de chocolate. Y aún hay más. Y luego el pie. El pie. Falta el postre. Y el perfume. Sí. Y el perfume. Ahí está. Pero parece que me lo he hecho. De la muestra. De la prodisiaco. A ver aquí. La señora. De la casa. Saludos. Saludos. Mande un saludo. A la Andy. Saludos hasta Los Ángeles, California. Hasta Santana. Saludos hasta Los Ángeles, California. A ver acá las muchachonas, muchachonas. Un saludo. Yo un saludo a todos mis primos de allá. Ok. Gracias, gracias. A ver. Saludos a todos. Eso. Ok, gracias. Allá se los saludamos. Y aquí va ya el saludo. A ver lo van a mirar todos. Las familias, si Dios quiere. Este árbol me tiene. Y el avelletina morada. Ey, ey, ey. Capulín. Capulín. Mira qué hermoso se mira, mira. Qué bonito se ve. Eso es lo que más me encanta de aquí. ¿Qué se mira? Hermoso. Acá está otro árbol con las hojas rojas. Aquí cocinamos, miren. Ahí tenemos la olla porque vamos a hacer un chocolate. Para el pay. A ver, ¿dónde está el pay? A ver los pay, para presumir los pay de acá de Copala. De mi pueblo natal. De su pueblo natal, de Lavero. De Tangamandapio. De Tangamandapio. Ya. A ver, Alan. Alan. Saludos a la cámara. Un saludo. Alá. Acá están todas las cabañas, miren allá. A ver. De Tangamandapio. Oh, miren, miren. Miren. Ahí cae, ¿no? Guau. Agarren. Que si lo... Es el famoso pay de plátano de Copala, Concordia. Está delicioso todo ese pay. Ayer lo probé y ya quiero otro pedazo. Este es favor. Sí. Gracias. Ok. Pues miren. ¿Van a jugar béisbol? ¿Van a jugar béisbol? ¿Van a? ¿Van a? ¿Van a? ¿Feliz? ¿También? Vamos a jugar béisbol. Ok. Ahorita voy a parar este para seguirle, ok. Ahí están las cabañitas que les plasico, miren. Ahí escojan cuando vengan. Ahí pueden escoger a ver cuál de todas les gusta, ok. Y las vacas. ¿Y las vacas ahí dónde están? Oh, ya les tomé. Ah, ok. Ahí está la otra. Y acá está la otra grande. Y acá está Gerardito. Gracias a ustedes. Vamos a montar buenas mamas. Yo nunca la he probado. Ok. Adiós. ¿Qué? ¿Por qué? Adiós. Sí. Ándale, güey. Acabo.